Tengo una novia que le huele los pies Cuando ella me besa me voy yo al revés Porque está quietona, porque está muelona Pero si la quiero ya lo ves Y yo que soy tan guapo y tan fino a la vez Puso garras chinas que compran los estés Me peino pa' arriba, me perfumo todo Salgo con chica otra vez Que tono pero chida, bailona y aunque fea Me gusta como mueve los pies Gordito es mi patona, pero está en buena onda Aunque no me merece con ella yo saldré Que tono pero chida, bailona y aunque fea Me gusta como mueve los pies Gordito es mi patona, pero está en buena onda Aunque no me merece con ella yo saldré Todo le parece y no discute el pagar Siempre me admiro y me resume por Que soy buena onda, que yo soy todo Casi como un Superman Que tono pero chida, bailona y aunque fea Me gusta como mueve los pies Gordito es mi patona, pero está en buena onda Aunque no me merece con ella yo saldré Que tono pero chida, bailona y aunque fea Me gusta como mueve los pies Gordito es mi patona, pero está en buena onda Aunque no me merece con ella yo saldré Gordito es mi patona, bailona y aunque fea